Sochi, Rusia, Suecia fue el punto de partida en la carrera de Joachim Lowe como seleccionador de Alemania, en agosto de 2006 y hoy, casi 12 años después, se convierte en juez de una causa en pos del Mundial de Rusia que puede acabar anticipadamente este sábado en Sochi. O seguir vigente, Joachim, como es conocido popularmente, asumió en propiedad el banco de la Mannschaft, al que llegó en 2004 como ayudante de su amigo Jürgen Klinsmann y a partir de entonces comenzó a poner los cimientos del Kurt Spilespass, algo así como juego de pase corto, posible alineación. Foto, AFS La pareja Klinsmann-Lowe se dedicó durante esos dos años a echar por tierra la rígida estructura de juego lateral, robótico y defensivo e imprimió un rol dinámico, veloz, ofensivo y versátil. El debut De Lowe como primer entrenador se produjo en un amistoso contra Suecia que ganaron sus pupilos por 3 a 0 el 16 de agosto de 2006 Engelsen-Kirchen, DT alemán en conferencia de prensa. Foto, F hoy 23 de junio se cumplen 11 años, 10 meses y 7 días de aquel estreno, aunque esta vez habrá mucho más en juego. Suecia llega como líder del grupo F junto a México, el verdugo de los germanos en la primera jornada. Alemania no tiene nada y, por primera vez en... Suera como seleccionador, se asoma al abismo, una victoria no sólo clasifica a los suecos a falta de una jornada para el fin de la acción en el grupo, que completa Corea del Sur, sino que anticipará la eliminación del país que conquistó del pasado mundial, los números de ambos equipos. Foto, AFS para los críticos, la crisis ya se veía venir por la obstinación del entrenador de 58 años en mantener en su once titular a jugadores que hace tiempo están lejos de su mejor momento, como Mesut Ozil, Sami Khedira y Yerom Boateng, tras la derrota. Foto, F. Oliver Bierhoff, director deportivo de la Federación Alemana, de FB, se mostró molesta. Foto, el miércoles pasado ante las preguntas sobre el futuro del proceso en caso de que se diera hoy en Sochi el peor de los escenarios para la Mannschaft que se juega todo a las 12 horas. En esta nota, Mundial de Rusia 2018 Alemania Suecia.